Cumbia Nacida en las olas que vienen y van, y su melodía de felicidad, llena de alegría todo el litoral, llena de alegría todo el litoral. Caletera, cuña caletera, cuando te oigo me haces olvidar, el dolor que mi corazón lleva, y con mi negra me pongo a bailar. Cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van, nacida en las olas que vienen y van. Me voy con mi negra a bailar la cumbia. Cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van, nacida en las olas que vienen y van. Y su melodía de felicidad, llena de alegría todo el litoral, llena de alegría todo el litoral. Cumbia caletera, cuña caletera, cuando te oigo me haces olvidar, el dolor que mi corazón lleva, y con mi prieta me pongo a bailar. Cumbia caletera, cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van, nacida en las olas que vienen y van. Mi cumbia rica es para ti, gózala. Y tiene sabor, mi cumbia, qué rica que está. Oye, nadie. Oye, nadie. Gracias por ver el video.